Gracias mis amigos, soy Randal Martínez, de Evolución News, su canal informativo. Me encuentro al lado de José Lobo, él es uno de los voluntarios de la UCR que se encuentran acá en este festival por la paz, acá en Desamparados. José, muy buenos días, bienvenido a nuestro canal de Evolución News, su canal informativo. Mucho gusto estar aquí hoy. Hoy lo que tenemos es un festival por la paz, desarrollado desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Hay actividades de que zumba, hay actividades recreativas, ahora va a haber un inflable para que lleven a los chiquitos. Lo que se realiza hoy es en el Centro Cívico por la Paz, aquí en la Capria, San Miguel, de Desamparados, y se atiende en comunidades de Higuito, de Los Guido, de Zampa, de todos los lugares cercanos. Lo que se busca es generar un ambiente recreacional que fomente el deporte, la cultura. Aquí tenemos a los chicos jugando fútbol, aquí hay una pista de skate. Y todo esto en busca de impulsar a estos jóvenes a atender áreas culturales, de recreación, que los fomente a perseguir sus objetivos, a perseguir el deporte, a seguir adelante en la vida. Entonces, es una alternativa que pueden tomar el día de hoy en el Centro Cívico Cultural por la Paz. ¡Efectivamente, Josué! Y bueno, hoy vamos a tener actividades desde las 8 y 30, que pues llegamos acá a nuestra unidad móvil del canal, y vamos a estar hasta las 4 de la tarde, ¿por qué más, Josué? Así es, así es, vamos a estar teniendo actividades todo el día, y pueden averiguarse además de algunos cursos y algunos otros grupos decoracionales, que están disponibles por acá, que les pueden brindar la información. Hay grupos de teatro, ahí van a hacer una presentación los chicos de teatro, van a ver grupos, llegan a las escuelas a prisa, la parte deportiva, van a ver una parte de lo que son clases de piano, de violonchelo, de violín, de batería, que aquí se dan también en el centro, entonces pueden aprovechar y pasarse por aquí, pasar por la información. Efectivamente, Josué. Y ahora cuéntenos, ¿cada cuánto la Asociación Cívica de Desamparados, precisamente estamos acá en la Capri, ¿cada cuánto ustedes hacen o fomentan este tipo de actividades, Josué? Bueno, esta fue una actividad que se realizó por parte de la Municipalidad de Desamparados, nos llamaron a nosotros para la parte de voluntariado, la parte de aquí tenemos la Cruz Roja, y se reúnen todos el día de hoy, pero cada cierto tiempo pueden ver actividades como estas. Ayer teníamos, por ejemplo, el Día del Niño, y se atendieron a comunidades educativas escolares de una escuela en Los Guido y otra en Valencia, entonces siempre está en constante flujo de personas, de nuevas giras, de nuevas personas, pero las actividades de los cursos recreativos y culturales y deportivos están casi que todas las semanas, entonces pueden pasarse y tener un nuevo lugar para tener paz, como se busca en este Festival de la Paz. Excelente, gracias, Josué. Gracias a ustedes, mis amigos, y la invitación para que sigan con nosotros en nuestro canal, porque vamos a hacer un recorrido de lo que es esta fiesta cívica acá, porque estamos celebrando también el mes de la patria, estamos mes de septiembre, así que les invito a que se mantengan en nuestra sintonía y nos acompañen en este recorrido. El Día Mundial de la Paz, celebrado cada 21 de septiembre, es una fecha asignada por las Naciones Unidas con el objetivo de fortalecer los ideales de paz, tanto entre naciones como entre diferentes grupos dentro de cada nación. Esta jornada especialmente busca promover la paz en todos sus aspectos, desde la no violencia en el ámbito personal y comunitario, hasta la resolución pacífica de conflictos a nivel internacional. El origen del Día Mundial de la Paz se remonta a 1981, cuando la Asamblea General de las Naciones Unidas lo estableció para conmemorar y fortalecer ideales de paz global. Desde entonces, esta fecha se ha convertido en un llamado a todas las naciones y personas para que reflexionen sobre las posibilidades de construir un mundo más justo y armonioso. En un mundo donde las guerras y los conflictos continúan afectando a millones de personas, el Día Mundial de la Paz nos recuerda la responsabilidad compartida de trabajar juntos hacia un futuro donde la resolución pacífica de diferencias sea la normal. Así, este día se erige no sólo como un movimiento de reflexión, sino como una oportunidad para tomar acciones concretas hacia la paz. El Día Mundial de la Paz Creemos que este espacio es un espacio afortunado por la gente, primero que todo, por todos los talentos y potencial que tiene, y también por una infraestructura y un programa como este. De parte del Centro Cívico, por la paz, muchísimas gracias. De parte del Centro Cívico, por la paz, muchísimas gracias. Hoy estamos exactamente en el Centro Cívico, por la paz, en el Cantón de Desamparados, donde la Benemérita Cruz Roja Costa Ricense se hace presente, con stand, con actividades e información que les pueda funcionar a todos ustedes, para que puedan venir, visítenos. Vamos a estar exactamente hasta la una de la tarde por acá, para que se acerquen, visiten, además de la Cruz Roja van a ver otras instituciones. Por favor, acérquense y los vamos a estar esperando. Me encuentro al lado de Don Luis. Don Luis, muy buenos días, bienvenido a nuestro canal Evolution News que fue rica, su canal informativo. Don Luis, quiero que nos cuente cuál es el funcionamiento, primero que todo, acá del Centro Cívico, y ahora que hemos visto pues este movimiento de adultos mayores, jóvenes, niños, practicando deporte, ahora que el cual esto es lo que hay que promover en nuestro país, lamentablemente se ve mucha violencia intrafamiliar, violencia, bueno, en todos los géneros. Don Luis, bienvenido, muy buenos días. Muy buenos días. Sí, gracias. Más bien gracias por la cobertura que le están dando a este evento. Hoy estamos en el marco del Día Internacional de la Paz, que se celebra cada 21 de septiembre, este año con un lema de Promoviendo una Cultura de Paz, y precisamente un espacio como Centro Cívico por la Paz, que tenemos siete a lo largo y ancho de este hermoso país, este que está ubicado acá en la provincia de San José, precisamente para trabajar en el tema de la cultura de paz, de la inclusión social y del cuido y el autocuido de todo tipo de personas. Cuando digo todo tipo de personas, personas sin ninguna discriminación, sin ningún rango etario, considerando la equidad de género, ese es a lo que se enfoca nuestro programa, a grandes rasgos, y como bien lo mencionaste, trabajando en pro de la juventud con algo tan importante como es la prevención en estos momentos donde sabemos que hay tanta violencia física, violencia psicológica, tantas cosas que suceden en el entorno del país. Pues esta es la apuesta que tiene el Centro Cívico por la Paz, dar este granito de arena para que la gente vea en este espacio un territorio joven, un territorio seguro, un territorio donde las familias se puedan acercar y disfrutar de todas las amenidades que tiene el Centro Cívico. Excelente, don Luis. Y ahora, acá ustedes también tienen abierto lo que es al público durante toda la semana acá al Centro Cívico, personas que vienen a estudiar incluso lecciones de música. Correcto. El Centro Cívico por la Paz brinda una oferta programática integral donde trabajamos como el, bueno, trabajamos el arte para que transversalice precisamente contenidos preventivos y trabajamos acompañado del arte, el deporte, la recreación, la parte idiomática, la tecnología y la idea con todo esto, como bueno, ahorita podemos escuchar la música, ¿verdad? Que sea algo que recurra a lo interno del pasillo, de los pasillos del Centro Cívico por la Paz y que la gente se sienta feliz. Esa es la consigna. Estamos abiertos al público de lunes a sábado desde las 10 de la mañana a las 4 de la tarde, pero para la oferta programática como tal estamos funcionando desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche. Eso quiere decir que para las personas que están matriculadas en nuestros diferentes procesos de lunes a sábado, ese es el horario extendido que tenemos. Muy bien, Luis. Ahora, ¿algún número telefónico para que nuestros amigos, los televidentes, se lo puedan comunicar? Claro, los pueden seguir por medio de nuestras redes sociales, en Facebook, Centro Cívico por la Paz Desamparados, en Instagram como ccp, rayita abajo, desamparados, y también tenemos números de teléfono. Nos pueden contactar al 2270-0451 y al 2270-0690. Excelente, Luis. Muchísimas gracias. Y gracias a ustedes también, mis amigos, por acompañarnos en este recorrido desde el Centro Cívico por la Paz en San Miguel de Desamparados. Una vez, muchísimas gracias y esperemos que vengan más personas cada vez más y más a disfrutar de este espacio, como les repito, joven, seguro, para que lo llenen de mucha felicidad. Así que sigan con nosotros, acompáñenos en este recorrido. El 21 de septiembre se celebra el Día Internacional de la Paz, una fecha para fortalecer los ideales de paz, en el que se pide todos los años un respeto de 24 horas, de no la violencia y el alto al fuego. Este año 2024 marcó el 25 aniversario de la aprobación por la Asamblea General de la ONU, de la Declaración y Programa de Acción sobre la Cultura de Paz. Bueno, mis amigos, así terminamos este recorrido acá en el Centro Cívico por la Paz, acá en San Miguel de Desamparados, donde acá vienen adultos mayores, niños, como podemos ver en estas tomas que les hemos mostrado. Vienen acá a ejercitarse y a recibir también clases de guitarra, clases de batería y mucho más. Este es un reportaje de Rando Martínez para Evolution News Internet Informativo.